Hola, soy Lisette, este es un video para Buffones.net y hoy salimos a hacer una broma a las calles de Tijuana. Vamos a hacer como si me correte un perro y vamos a ver como reacciona la gente. No, 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 no. Es una bocina. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!